Muchas gracias mi querida Vero y si efectivamente tenemos una entrevista muy interesante Dormir, Soñar y Amar es el título de este libro que vamos a recomendar en este momento Sony Así es mi querida Almita y bueno está con nosotros Marina Palmer Yo le quiero dar la bienvenida a la Casa de Mujeres en TBC Porque el día de hoy nos trae este libro maravilloso que es Dormir, Soñar y Amar Ella es locutora, escritora, conductora, conferencista, en fin Ella está muy preocupada por el desarrollo humano y es por eso que escribe este libro Este ya es su segundo libro, el primero fue Cómo recuperar la salud del alma Y bueno, bienvenida a la Casa Marina Muchas gracias a las dos, gracias por esta invitación Un verdadero placer que estés aquí Muchas gracias, esta invitación es muy importante, no solo porque vamos a saber del libro Sino de todas las alternativas que tenemos cuando nos vamos a la cama Creemos que cuando nos vamos a la cama ya no pasa nada, ya no tengo que correr al banco Ya no tengo que llevar a los niños a la escuela Y sin embargo pasa tantas cosas cuando estamos dormidos Esa desconexión que se genera cuando nos vamos a camita ya con la pijamita y todo Se genera una desconexión y no te das cuenta y crees que no está pasando nada Y sin embargo estamos viviendo otro mundo muy intenso durante el ciclo de sueño ¿Qué sucede? Nosotros tenemos cuatro cuerpos inferiores, el cuerpo mental, el emocional, el físico y el etérico Y el alma se desconecta de estos cuerpos pero se queda en el etérico El etérico es el cuerpo más sutil, el más ligero, se va hacia los templos de luz Si eres una persona que te preparas antes de dormir, tu alimentación, rezas, tus oraciones Agradeces al cosmos por todo lo que te dio ese día, tu casa, tu cama, tus hijos, tus tres alimentos, tu salud Lo que haya sido, si lo agradeces desde el corazón Entonces te estás preparando para irte a la cama correctamente Y tu alma va a seguir cargándose de sabiduría hacia los templos donde tú los vas a dirigir de acuerdo a tus plegarias Cuando nos dormimos enojados, molestos, inconformes, sin gratitud de nada, gritándole a todo mundo, mandando a los niños a la cama, gritos y todo Tu alma se queda en dimensiones tan pesadas que no puede desprenderse hacia esos templos de luz Entonces el aprender a dormirnos es todo un ciclo de sabiduría muy, muy, muy interesante que hablamos aquí en este libro ¿Dormir, soñar y amar? Esto me parece increíble porque, bueno, dormir, soñar pareciera ser una de las actividades más naturales como seres humanos Sin embargo, desde las grandes culturas milenarias se ha hablado de una importancia de un sueño que pareciera que en la actualidad hemos perdido El poder conectarnos con nosotros mismos, con tal vez alguna inteligencia superior o simplemente con lo que en realidad sentimos Así es, definitivamente ¿Qué sucede? Sí, sí, claro Sí, definitivamente le hemos quitado la importancia a este ciclo Recordemos que somos seres cíclicos Nacemos, morimos, durante el ciclo terrenal estamos viviendo etapas de nuestra vida Los primeros 10 años, la segunda década, la etapa de la adolescencia, la etapa del matrimonio Entonces somos seres cíclicos que todo el día estamos restaurando nuestras energías a través de los ciclos que estamos viviendo Entonces, si nosotros no conocemos nuestros ciclos, nuestros ciclos como mujeres, los ciclos como pareja, los ciclos como hombre Entonces no sabemos sacar todas las ventajas que tenemos en la vida Entonces, ahorita por ejemplo se acerca el ciclo de la Navidad Es una temporada que se le tiene que dar el honor a la fecha, al nacimiento del niño Cristo, del niño interior, del niño donde nació, donde latió el pecho de Dios encarnado El corazón de Dios estaba latiendo en el pecho de Jesús Entonces, hay que prepararnos para la Navidad, nuestros rituales de Navidad Hay que prepararnos para irnos a dormir, hay que prepararnos para el próximo año Si es mi cumpleaños hoy, voy a cerrar mi ciclo, no voy a tener deudas energéticas Para que inicie mi ciclo con toda la abundancia que el cosmos me va a dar Y bueno, pues hablando de rituales de luz para Navidad Si me gustaría que me contactaran en el Facebook Porque voy a dar un evento muy importante en el Workplace Center Y bueno, ahí vamos a hablar de los rituales de luz para Navidad Pero sí es muy importante, sobre todo te voy a decir por qué también Y están invitadas las dos con mucho gusto Sobre todo porque es importante el objetivo de todo este libro El objetivo del evento, el objetivo de todo esto es Vamos a rescatar las herramientas que tenemos Somos seres maravillosamente con mucho potencial Dijo Dios, hágase al hombre a imagen y semejanza nuestra No podemos ser menos si venimos de Dios No podemos ser menos chiquititos si nuestro padre es el creador de todo Entonces tenemos que empezar a rescatar estos conceptos de divinidad interna Y bueno, todo eso es lo que yo ofrezco en mis conferencias, en mis libros Y en los eventos que organizo Y en mi programa también, en un programa que tengo Que organizo, pues para que todos seamos ricos y maravillosos Ya tienen mi Facebook, Marina Palmer Carrillo, escritor por favor Por ahí de repente va a ir apareciendo Pero además retomando un poquito esta cuestión del sueño Yo creo que vivimos tan deprisa que se nos olvida en verdad La importancia del buen dormir Y del soñar, del descansar mientras dormimos Y aparte esto que hablas del significado de cada uno de tus sueños Por ahí escuchamos y vemos que hay como muchos libros Que nos hablan de significados de sueños Pero de manera como muy general Y es muy importante, hace ratito lo platicábamos Que ojo, no es lo mismo lo que Aunque las dos soñemos lo mismo No tienen el mismo significado para las dos Entonces me gustaría que comentaras un poquito acerca de esto Claro que sí Tenemos siete niveles de percepción Que se conocen como chakras Entonces yo me muevo a unos niveles de percepción Según como percibo la familia Según como percibo lo que es un hogar Según como percibo la sociedad Entonces yo mis niveles de percepción son unos Y tus niveles de percepción de la familia Del noviazgo, del compromiso es otro Y el tuyo es otro nivel de percepción Entonces de acuerdo a mis niveles de percepción Los mensajes que yo voy a recibir mientras estoy dormida Son los mensajes que mis niveles de percepción necesitan Para rescatar el mensaje Todos los mensajes que nosotros encontramos Cuando estamos dormidos Son para nuestra evolución Son para nuestro bien Son secretos Los sueños no se pueden contar Yo no te puedo llegar y decir Oye, fíjate que soñé esto y esto y esto No, mi amor Siempre lo hacemos Siempre Eso es lo más común Sí, exactamente Son mensajes que se dan en silencio Así, quedito Para que nosotros recibiéramos el alma Cuando está despierta Cuando está en vigilia Recibe el mensaje que necesita Si está en peligro Yo ya llegué a un grado tal De descifrar mis sueños Aquí viene también la técnica Para aprender a interpretar tus sueños La técnica Yo llegué a un momento en tal En que yo ya sé cuando me están diciendo Estás en peligro Estás por iniciar una etapa Estás por hacer varias cosas Y varias cosas que van a encontrar En dormir, soñar y amar Pues Marina Muchísimas gracias por acompañarnos En serio Entonces busquemos este libro Ya lo sabemos Gracias por compartirnos tu experiencia Tu conocimiento Gracias 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 Gracias